Y bueno de nuevo amigos de Wargame Reviewer Ya tenía ganas de subir este vídeo Que es el vídeo, como ya habéis visto en el título De lo que vamos a ofertar Lo que voy a ofertar Para los patroos que estén conmigo Durante este mes de octubre Bien, no me enrollo más Vamos a pasar directamente Los tengo todos aquí al lado Vamos a empezar primero con uno que ya Hemos tenido en otras ocasiones Y que lo volvemos a tener para vosotros Segunda Guerra Mundial Tactics Del cual ya os he enseñado Todos los componentes Y vais a tener una vídeo reseña Completa del reglamento Incluso con algún turno de juego Para que veáis un poco como funciona De este juego, recientemente No hace mucho tiempo se ha sacado una campaña de Kickstarter Que todavía está en producción Entonces bueno, creo que es un buen momento Para volver a recordaros que existe De este segundo Guerra Mundial Tactics De la editorial española Draco Ideas Y que bueno, es un juego bastante interesante Y la verdad que con un apartado gráfico muy bonito Vamos a ver, tenemos también Este juego, ¿vale? Pacific Fury La eterna traducción Yo os pido disculpas Estoy en ello Pero no hay tiempo La verdad que estoy Y cada vez Sacando más reseña La reseña última de Warriors of Japan Me llevó mucho tiempo Y bueno, pero tengo la traducción iniciada Y la voy a acabar Y por lo tanto voy a hacer una reseña Además es un compromiso que tengo Con Revolution Games Pero tenéis aquí Este Pacific Fury Como os digo Tarde o temprano Contad con que vais a tener La explicación de reglas Y el reglamento traducido Bueno Vamos a hacer una cosa Que no hemos hecho en otras ocasiones Y es enseñar esto Mostrar También Ofertar Una cosa que no es un juego Sino Los Dos libros Uno de Waterloo Y otro de Trafalgar Que Van asociados Con los pedidos De la editorial De Trafalgar Editions ¿Vale? Entonces bueno Waterloo 1115 Para tener Unos datos mucho más Exaustos De esa batalla Y Trafalgar 1225 igual ¿Vale? Son los libros que se pueden conseguir Yo estoy viendo Por editados Y que se puede conseguir En la página web De Trafalgar Editions Pues bien Los dos van en un único pack Y que puede ser también A pesar de que no es un juego Ya os digo Es la primera vez que lo hago Pero creo que es un complemento Bastante interesante Y a los que somos amantes De la historia Y concretamente Pues esta historia bélica Nos gusta Esta serie de libros Que son bastante interesantes Bien Pues tenemos a esos dos libros De Trafalgar Editions Y Otro tercer Juego O complemento Mejor dicho Que voy a ofertar Por si alguno de vosotros lo tenéis Es Es Este Es una pequeña Me hacía expansión Más bien un complemento Para los juegos De Danversen Games Que recientemente Se han publicado Y que ya habéis visto Los componentes Juegos en solitario De submarinos De la segunda guerra mundial Me estoy refiriendo Al U-Boat Leader Y el otro Que es el Gato Leader ¿Vale? Pues este Es un complemento Que se puede conseguir Para esos juegos Ya os enseñaré Que trae dentro Pero básicamente Son unas miniaturas De barcos Para poder desplegarlo Sobre el tablero Ese de combate táctico Creo que es Y tiene un tablero De batalla Montado Entonces bueno Interesante Interesante El poder contar Con esta pequeña mejora Que ya os digo Son barcos Aquí lo estáis viendo Pero ya os digo Que llegaremos A enseñaros A lo largo de este mes Los componentes Que trae Esto Son 14 barcos De miniatura Y un tablero montado Bueno Pues entonces Con esto Acabamos Con las cuatro cosas Que os voy a ofertar Para los Patreons En este caso Pues para bronce Plata y oro ¿Vale? Como juego de menor valor Repito Segunda Guerra Mundial Tactics De Draco Ideas El Pacific Fury De Revolution Games Los dos libros El de Waterloo 1915 Y el de Trafalgar De Trafalgar Editions Y este complemento Para ese juego Ubote Líder Y Gato Líder De Danversen Games Con las miniaturas Y con el tablero de batalla Montado Muy bien Visto estos cuatro Vamos a enseñaros ya Lo que van a ser Los juegos de mayor valor Y en los juegos De mayor valor Vamos a volver A enseñaros Ya que en el anterior Fue Palensis El que se llevó El Waterloo Volvemos a mostraros A ofertaros Este Mare Nostrum Imperios De más que oro ¿Vale? Un juegazo Que no le falta detalle Ya que he visto Todos los componentes Me voy a enrollar mucho más Lo tenéis Como juego de mayor valor Pero no me voy a limitar Solamente a ese Sino que la segunda opción ¿Vale? Es llevarse este Y otra opción Es poder Llevarse Su expansión El Mare Nostrum Atlas ¿Vale? Que ya visteis Que en los componentes Expandía el mapa Hasta la zona de Hispania Y añadía un jugador adicional Para poder jugar De dos a seis jugadores Porque este juego Es para tres o cinco Entonces este Permite jugar uno menos Permite jugar los dos Y además Permite jugarlo con uno más también Expandó un poco más El margen De jugadores Que Pueden Pueden jugar Pero este Mare Nostrum Atlas No lo voy a dar Solo Excusivamente con esto Sino que va a ir acompañado De Esta funda En el que se incluyen Todos los extras Que Maskeoka Añadió A la campaña de Kikestarter Uno va a ser La prueba de compra Tiene cien fundas Tamaño europeo Bueno Esto que se ha destroquelado Un poquito Es contenido Exclusivo De Kikestarter Y luego tenemos aquí Los héroes de laberinto Material como veis ahí De Maskeoka Tenéis las tarjetas Que también se incluyen Y Atlas Las habilidades De cada uno De los héroes Vale Esto Una lámina Muy interesante Ya lo habéis visto Todo en los componentes Cortesía De Maskeoka Por lo tanto Tenemos todo esto Metido en esta funda Para cuidarlo bien Junto con la prueba De compra firmada En el que Para aquellos que Como decía Elijan como premio Esta expansión De Mare Nostrum Atlas Va con Este material adicional De Maskeoka Exclusivo De la campaña De Kikestarter Ojo Bien Como juego De mayor valor Aparte de Estas dos posibilidades Añadimos una tercera Ya os digo Que van a ser cuatro Y que bueno Pues Me gusta mucho Poder ofertároslas Y va a ser Pues Ya os he enseñado En miniatura Pues vais a tener Este U-Boat Líder De Danversen Games Vale Esta es la copia mía La La que os enviaré A vosotros Será completamente Precintada Pues todavía Me tiene que llegar Directamente De Danversen Games Y bueno Pues tendré que Tendré que Esperar a que me llegue Pero bueno Confío en que A lo largo de este mes Ya me han comunicado Que lo enviarán Que lo van a enviar Me han pedido los datos Porque hubo un problema Con la campaña De Kikestarter Solicité más juegos Y al final resulta que Cogí el mío Y cogí otro Para que pudiera tener Para vosotros Y Uno de ellos Es este U-Boat Líder Que este Se lo ha abierto Para poder enseñaroslo Pero el vuestro Llegará Con posterioridad Pues segunda edición Ojo Estamos hablando Del nuevo No estamos hablando Del antiguo Segunda edición De U-Boat Líder Las batallas En el Atlántico Norte Segunda Guerra Mundial De Danversen Games Juego en solitario Y como cuarta opción Ya que estamos metidos En harina De U-Boat Líder Y con amigo Danversen Pues también Voy a acertar El gato líder Danversen Games También Pero en este caso Para batallas del pacífico Ya tenéis el vídeo De los componentes Y bueno Pues cuando podamos Y tengamos tiempo Con toda esta cantidad De juegos que tenemos Os enseñaremos Cómo se juega Entonces bueno Pero la verdad Es que aquí estáis viendo Una oferta Nada Nada despreciable Que son Ocho juegos diferentes Cuatro como juegos De menor valor Y cuatro como de mayor valor Menos valor Segunda Guerra Mundial Taki Pacific Fury Los dos libros De Trafalgar Editions Y esta mejora Que incluye Este juego De Danversen Games Para estos dos juegos Precisamente Incluye las miniaturas Y los mapas Montados para batallas En estos dos juegos Y como juego de mayor valor También tenéis cuatro posibilidades Una es el gato líder Otra es el boat líder Otra es la expansión De Mare Nostrum Atlas Con estos extras Que incluye El más que Oca Exclusivo Para la campaña De Kickstarter Y la cuarta opción Va a ser El juego básico ¿Vale? El Mare Nostrum Imperios Por Ediciones Máquioca También deciros Que este boat líder Vino con algún Pequeño defecto No os enseña todavía Los componentes En las cartas Pero vendrá Con el mazo De cartas Corregido Creo que hubo Un error En el reverso De las cartas Que venían iguales O algo así La verdad Que todavía no lo he visto Os enseñaré los componentes Y lo veré con más detalle Pero vendrá ya Con su mazo De cartas Ya bien Arreglado ¿Vale? No temáis por el tema Porque no os voy a encasquetar Una copia Que tenga ningún defecto Bueno pues nada Pues esto es todo Lo que vamos a tener Para Patreon de Octubre Espero que os guste Y que sigáis conmigo Y nada Seguimos en la brecha Y seguimos sacando vídeos Suscribiros al canal de YouTube Muchas gracias A todos los que continuáis conmigo Por vuestro apoyo Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!